¡Es solo que no hay lucha de nuestra ciudad! Senador, ¿cuál es la noche? ¿Cómo entran esta concentración? Bueno, esta es una expresión del Plan 3000 de repudio a las acciones asumidas por el Comité Cívico y fundamentalmente con las amenazas de golpe de Estado por parte de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. ¿Alguna decisión que se haya tomado, haya adoptado aquí? De rechazar totalmente y no permitir que vuelva nuevamente la dictadura como el golpe de Estado del 10 de noviembre del 2019 a la cabeza de quienes ahora precisamente nuevamente pretenden convulsionar al pueblo de Bolivia. ¿No se va a permitir ya? De ninguna manera el pueblo, el Plan 3000 y todos los sectores populares y el Departamento de Santa Cruz en su conjunto y Bolivia como tal, no permitirá que una vez más vuelva el fascismo a Bolivia, que vuelvan los golpistas. Los bolivianos estamos acostumbrados a vivir en democracia y eso con seguridad lo defenderemos a costa de lo que fuese. Muchas gracias senadores, a la palabra del agente del MAS que está concentrada aquí en el Plan 3000, en el Obelisco en rechazo a la concentración que hay en el Cristo Redentor, donde se encuentra la oposición política encabezada por el presidente cívico, el gobernador electo Luis Fernando Camacho, la alcaldesa interina y otras autoridades que están presentes. Aquí en el Plan 3000, este es el movimiento, la concentración de protesta del movimiento al socialismo que está rechazando la oposición que está adoptando la oposición en el Cristo Redentor en apoyo al gobierno del presidente Arce exigiendo justicia con respecto a la masacre de Sencate-Chacaba y también apoya la investigación del caso supuesto golpe de estado. Bueno, una vez más estamos aquí donde es nuestro vacío, el Plan 3000, el Obelisco, estamos presentes hermanos, yo no sé de qué llora Camacho, le hemos ganado, que él ha hecho problema, no es nuestro problema, que haya matado.